Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante. Hoy arranca las semifinales del fútbol mexicano capítulo uno del clásico regio allá en la casa de Rayados. El día de hoy van a enfrentar al equipo de los Tigres y también hubo conferencia de prensa en la Noria. Habló el presidente deportivo y sus planes de cara a la siguiente campaña. Ricardo Puch, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bien, Mauricio, Héctor, ¿Cómo tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Con el placer de acompañarte en este programa, Ricardo. No. Héctor Huerta igualmente, es un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vámonos directo hasta la Noria para saludar con mucho gusto a Marcelino Fernández. Marcelino, el día de hoy habló Ricardo Peláez allá en la Noria. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Saludos, Mau, buenas tardes para todos allá en Fútbol Picante. Este día habló Ricardo Peláez, una conferencia acostumbrada cuando cumple un año de la gestión en algún equipo, así lo solía ser en América. En este caso lo hizo con Cruz Azul, más o menos un año después de que fue nombrado director deportivo, para hacer un balance de lo que fue el año y también ratificar la permanencia de Pedro Caixinha como director técnico. Dijo que le gusta mucho, que le encanta el cuerpo técnico, la manera en la que trabajan, y sobre todo los mensajes que le mandan los jugadores, tanto en los entrenamientos como en los partidos, la manera en la que se matan por su entrenador, por la idea, y considera, reitera, que están cerca del título del título de liga, el ansiado título de liga, que se le ha negado a llegar a Cruz Azul. Si te parece, Mau, podemos escuchar reacciones de Ricardo Peláez este día en conferencia de prensa, duró aproximadamente una hora, se le habló, se le preguntó de todo, él habló de todo, y el equipo regresará a trabajar en la Noria el trece de junio, después del periodo vacacional. Apostamos por la continuidad, la relación que tengo yo con los jugadores y con el cuerpo técnico, me parece que es muy profesional, muy buena, y no hay por qué cambiar. Yo llevo un año trabajando por acá, estoy muy contento, muy ilusionado, muy comprometido, muy cerca del objetivo que todos tenemos, que es ganar la liga, entonces esas señales y lo que veo en el día a día me tienen muy contento, muy ilusionado, y como lo he venido manifestando, estamos cerca, ya estamos, perdón, pero ¿dónde estábamos y dónde estamos? Estamos ahí ya compitiendo con equipos que hoy están tres de ellos en semifinales, o cuatro. No, el Cata no sale, aquí lo digo públicamente para que ya ni me hablen, porque me han estado hablando. Hay dos jugadores libres que ya están anunciados, que ya los vieron, Jordan y el Dierry, ¿por qué? Porque terminan contrato, como sucedió con Mena, como se debe de hacer ahora las cosas, como se están haciendo de manera profesional, el jugador que termina contrato queda libre, y hay un jugador transferible, hasta el momento, hasta el momento. ¿Puede haber más? Sí. ¿Nos podemos quedar como estamos? Sí. El otro jugador es Antonio Santos Sánchez, ese sí tiene contrato, está transferible. Entonces, son tres los transferibles de Cruz Azul, el Cata, Toño Sánchez y Jordan Silva. Pedro Caixinha se queda, así lo ratifica Ricardo Peláez, y ya nos decías Marcelino, hasta el trece de junio, es decir, prácticamente un mes de vacaciones tendrán los jugadores de Cruz Azul. En cuanto a refuerzos, Marcelino, ¿cuándo empezaremos a conocer los nuevos rostros de Cruz Azul para la siguiente campaña? Un mes de vacaciones, así es, Mauricio, el Cata Domínguez es intransferible, le han llamado a Ricardo Peláez para pedirlo, él no lo quiere soltar, los transferibles son Jordan Silva y Gerardo Flores, que terminan contrato, y Antonio Sánchez, que tiene contrato, pero le buscarán acomodo en otro lado. En cuanto a refuerzos, descartado Carlos González, reconoció Ricardo Peláez, que tuvo una reunión con Rodrigo Árez de Parga, para sondear el terreno acerca de Carlos González, pero no, ya, ahí terminaron las cosas, no va a ir más allá, precisamente por el costo que tiene el delantero de los Pumas, por el momento no está en venta en Pumas, pero si llega una oferta interesante para ellos, seguramente lo dejarán ir. En cuanto a refuerzos, dijo Ricardo Peláez, que irían entre dos y cuatro, buscarían futbolistas que tuvieran la posibilidad de jugar distintas posiciones para tener un plantel versátil que dé competencia como lo tuvieron en este. Aseguró que para el primer día de la pretemporada estarán firmados y anunciados oficialmente, sin embargo, en caso de que sean seleccionados nacionales y estén ya sea en Copa Oro o en Copa América, tendrían que reportar después, ese es el inconveniente que le ve, pero que para el trece de junio, cuando ellos regresen a trabajar, estarán firmados y anunciados oficialmente. Oye, Marcelino, a ver si si escuché bien a Ricardo Peláez, que dice que el Jerry Flores y Jordan Silva quedan libres porque terminó su contrato, y por lo tanto, pues, están transferibles, pero pues ya. Correcto. Ya no les pertenecen a ellos. Igual que sucedió con Mena, le escuché decir, es decir, Ángel Mena se fue a León gratis, totalmente gratis. Correcto, Héctor, Ángel Mena se fue a León. O sea, hay que meterle una regañiza a alguien, ¿eh? El futbolista finalizaba contrato, Héctor. Sí. Estaban a punto de firmarlo, ya se habían reunido, habían llegado a un arreglo, pero al representante de Ángel Mena le llegó la oferta de León, Ángel Mena prefirió irse a León porque consideraba que tendría más posibilidades de jugar, y como todavía no estaba firmado, como no, no se había estampado la firma, era jugador libre, pues, le dieron la libertad para, ya no lo forzaron a firmar este esta extensión de contrato, esta renovación de contrato, y por lo tanto, Ángel Mena se fue en diciembre libre a León. Gracias, Marcelino, gracias por la información de Cruz Azul, fuerte abrazo. No, bueno, pues, eso es. Un abrazo. Para recapitular, Caixinha y el Cata se quedan. Sí. Toño Sánchez, Jordan Silva, y Jerry Flores se van. Te parece. O están transferibles. Te parece lo, están en la lista de transferibles hasta el momento. ¿Te parece lo lo lógico, Ricardo? Sí, o sea, tampoco veía demasiadas salidas de Cruz Azul. En términos generales, bien, me sigue sorprendiendo la primera parte del discurso de Ricardo, esa que ya daba el fin de semana, y que respalda lo dicho por Caixinha. Sigo sin entender con base en qué se sienten más cerca del título. El torneo pasado los eliminaron o perdieron la final después de una ida cero a cero en un partido que en ciento ochenta minutos terminó siendo hasta cierto punto parejo. Esta vez se quedaron eliminados a las primeras de cambio, en cuartos de final, no supieron defender el título de Copa, se fueron eliminados por un equipo de ascenso en la fase de grupos, es decir, no entiendo más allá de la retórica y del discurso con base en qué se pueden sentir ellos más cerca. Un poco lo de Peláez, bueno, el equipo estaba aquí cuando llegamos y ahora está acá, se refiere a que no clasificaba tan cotidianamente a las villillas, ahora sí, es cierto, con él al frente se han metido a las dos, pero sigo pensando que es lo mínimo que se le puede exigir a los futbolistas y salir a defender y decir, no, es que los futbolistas se matan por el técnico y corren y le pelearon a la América, pues es que nada más faltaba que no lo hicieran, o sea, me parece increíble que en Cruz Azul se siga defendiendo la actitud por encima del resultado, yo eso no me lo explico. ¿Te parece correcto, Héctor, que ratifiquen a Pedro Caixinha? A mí me parece que que no hay no hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay autocrítica en Cruz Azul, no hay absolutamente nada de autocrítica, ni de Caixinha, ni de Peláez, porque no pueden decir ellos que dejan ir un jugador que tenían en casa y que no lo firmaron seis meses antes, un año antes, y no, no dijeron, esperamos, es que ya le habíamos hecho la oferta tres semanas antes de que terminara el contrato, no, digo, no hay que ser tan brutos, eso se firma un año antes, dos años antes, le extiendes el contrato al jugador y después tú lo vendes, lo que acaba de hacer la América con Edson Álvarez, lo acaba de renovar hasta el dos mil veintidós, si llega una oferta de Europa, pues ya lo negocian más fácil, bueno, se les fue Ángel Mena catorce goles en un torneo con el León gratis, esa es una estupidez gigantesca, peor que la de Alaniz y la de Toño Rodríguez en Chile. Pero se tenía que ir, Héctor. No, no, no se tenía que ir. Sí, por supuesto. Un año antes lo firmas, ¿No? Pero, pero tú que eres mucho de estadísticas y de números. Sí, yo sé que no cumplió con Cruz Azul, lo sé, lo sé. No, 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 pero es que dos temporadas son terribles. Exacto. Ponlo transferible, pero sacale algo al futbolista. Claro. Claro. Es decir, no, no te puedes quedar. Sí, sí, sí. Si no estoy mal, entiendo. Si no estoy mal, a Cruz Azul le pasó con Aquino, ¿No? O sea, es algo que le suele pasar a Cruz Azul. A mí no me rendiste hasta ahorita, te voy a prestar, o te voy a vender porque no me rendiste, pero te tengo el contrato asegurado y no te dejo libre. Pero el jugador se tenía que ir, ¿No? No, sí, claro, no rindió Cruz Azul. Claro. Pero los futbolistas. Pero por ejemplo, entre Felipe Mori y Cauterucho, eligieron ellos a Cauterucho. Sí. Hizo cinco goles en un año. Sí. Y Felipe Mori hizo quince goles en un año. Entonces, alguien se está equivocando ahí. Sí, sí. Y hasta donde tengo entendido. Y hasta donde tengo entendido, Pedro Caxiña fue el que pidió que Cauterucho se mantuviera en el equipo. Exacto. Y hay otra cosa muy grave también que nadie dice nada. En todas las categorías de Cruz Azul, de la sub veinte hacia abajo, pasando por la femenil, no calificó ningún equipo. Es decir, es gravísimo. El lugar dieciocho en la sub diecisiete, el lugar décimo en la sub veinte, en la sub quince octavo, pero no calificó, nomás califican cuatro, en lugar quince en la sub trece, y en la femenil lugar quince. Esto habla de una crisis terrible adentro de Cruz Azul. Abajo del primer equipo no hay nada. Terrible. Bueno, así cerramos el tema de Cruz Azul, hacemos una pausa y regresamos para meternos con la primera semifinal del fútbol mexicano que se juega esta noche en Monterrey. Arrancan las semis con estos equipos que tienen grandes planteles y que exhiben buen fútbol, pero que en cuartos de final nos quedaron a deber.